HRW pide unificar criterios para enfrentar crisis migratoria venezolana El director para las Américas de Human Rights Watch, HRWEE, José Miguel Vivanco, pidió hoy a los países de Latinoamérica afectados por la crisis migratoria venezolana, unificar criterios para buscar soluciones. El llamado es a unificar criterios, a adoptar políticas en América Latina que sean uniformes, que no sean soluciones temporales o de parche, dijo Vivanco en una rueda de prensa que dio en el lado colombiano del puente internacional Simón Bolívar, a pocos metros de la línea fronteriza con Venezuela. Estas políticas, explicó, permitirán que, en la región se ofrezca una protección migratoria temporal a todos aquellos venezolanos que huyen del país por las condiciones que conocemos. Además, permitirán ofrecer políticas y prácticas coordinadas para permitir a las familias acceso a los servicios de salud y educación. Al tiempo, dijo Vivanco, se buscará que los adultos puedan lograr un permiso laboral con las condiciones o requerimientos que se exigen en los países de la región y que sean uniformes. Lo anterior, precisó, se aspira a que, se pueda lograr en las reuniones que se están celebrando a nivel regional tanto en la OEA como en Quito. Vivanco visitó hoy la ciudad de Cúcuta en compañía del secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, y el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo García. F.